MESA INFORMATIVA 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 O sea, darle duro porque el momento histórico así lo demanda. Así es. Y parte de ese momento histórico, digamos, tiene en una fecha como la de hoy, en el 4 de febrero, uno de sus elementos importantes para reflexionar, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde va el proyecto revolucionario. Tú vienes de la manifestación que se realizó en el centro de la ciudad de Caracas, en el oeste de la capital, pudimos ver una gran cantidad de personas, elementos llamativos como el de la gorra, los discursos encendidos como el de Wilmer Barrientos. ¿Cuál es la primera apreciación de esa jornada de hoy, Ernesto? Bueno, un día sin duda histórico, ¿no? Siempre lo ha sido desde aquel 4 de febrero de hace 21 años, el 4 de febrero del año 92, cuando Indu Anderi era reportera y estaba en el Museo Histórico Militar haciendo periodismo, ¿verdad, Indu? Sí, sí. En el diario El Globo. En el diario El Globo, extinto. Han pasado algunas cuantas cosas de allá aquí, pero desde ese 4 de febrero hasta este, todos son fechas históricas. Pero este particularmente tiene la circunstancia de que el presidente Chávez no se encuentra físicamente aquí en Venezuela, está recuperándose en La Habana, luego de la operación quirúrgica del 11 de diciembre, pero estuvo presente y está presente de una manera fervorosa en ese pueblo venezolano que ha acudido masivamente y con un entusiasmo, pero inusitado, a marchar, a celebrar el 4 de febrero, a conmemorar esta fecha y a decirle presente a la Revolución Bolivariana. La verdad es que ha sido una experiencia sumamente emocionante compartir con la gente, ver esa alegría, ese entusiasmo, ese amor, porque son sentimientos verdaderamente profundos de amor los que uno respira entre los militantes, entre los ciudadanos comunes y corrientes que se acercan con muchísimas esperanzas. Y la verdad es que el presidente de República Dominicana, en la reciente cumbre de la CERLA, decía que si hubiese que buscarle un sinónimo a la palabra solidaridad, habría que decir Chávez. Y uno puede decir lo mismo con respecto a esperanza. Un sinónimo de esperanza es Chávez. Y es que esas legiones de venezolanos que están en la calle hoy, como todos estos años, pues tienen a Chávez una esperanza. Chávez les ofreció y les ha venido cumpliendo en la construcción de un modelo distinto. Que cada día avanza con sus dificultades, sus tropiezos, sus ensayos, sus errores, hacia la consecución de esos fines que quedaron truncos, lamentablemente, en aquella primera independencia. Y hoy estamos montados en eso, con mucho entusiasmo, con confianza, alegres además porque el diputado Diosdado Cabello, hoy con su flamante uniforme patriota, ha confirmado pues que tras su regreso de La Habana, el presidente, pues él lo ha visto y está en franca recuperación. Y eso es un dato muy lamentable. Otro testimonio sobre eso fue Fidel Castro, dijo Chávez está mucho mejor, lo dijo el líder histórico de la Revolución Cubana. Sin crear expectativas, digamos, respecto de una fecha determinada, que eso no está planteado, la gente le dice en la calle a Chávez, Chávez, tómate tu tiempo. Y eso sigue siendo, digamos, lo que todos le estamos diciendo al presidente. Y el presidente además está tomando decisiones. Ahí ya ustedes escucharon la carta que fue leída por el vicepresidente Maduro, fue firmada por el presidente y está intercambiando con los miembros de su tren ejecutivo. Allí estuvo el ministro de la Defensa, que trae noticias muy importantes, por cierto, para el país, para la Fuerza Armada. Y bueno, el país sigue su rumbo, sigue su marcha. Mañana es un día muy importante, ¿no? En la Asamblea Nacional regresan los restos de Noel Rodríguez, o aparecen tras 40 años de haber sido desaparecido, aparecen los restos de Noel Rodríguez, va a ser objeto de un homenaje en la Asamblea Nacional. Y habrá noticias por la denuncia del diputado Diosdado Cabello sobre hechos de corrupción en el Partido Primero de Justicia. Es una cosa que genera, digamos, gran expectativa y que tal vez explique algunas actitudes de algunos políticos en este tiempo. Ernesto, hablas del caso de Noel Rodríguez, y yo creo que es bien interesante, porque precisamente antes del programa conversábamos, yo y yo con Indu, sobre, digamos, la situación que se vivía en el país, ¿no? Y que precisamente genera todas las condiciones para el 4 de febrero, ¿no? Entonces me gustaría que Indu nos hablara un poco sobre todo ese escenario político que se vivía en el momento del 4 de febrero y momentos anteriores, ¿no? Sí, bueno, el país estaba... Recordemos que había un proyecto de privatización de la universidad, de la educación universitaria, previo al Caracazo. Pues ya venía una polémica en el país, pero anteriormente el país también había sido convulsionado por algunas masacres cometidas por los gobiernos de la Cuarta República, como el caso de la masacre de Cantaura y otros eventos similares donde las víctimas principales eran estudiantes universitarios, estudiantes de clase media. Tuvimos una, digamos, unas manifestaciones estudiantiles propiciadas por el tema de la privatización. Luego vino el Caracazo, el Guarenazo, que tuvo todas las complicaciones y todas las víctimas que se, digamos, se provocaron por parte del gobierno que en ese momento estaba. Y el país, en lugar de mantenerse en silencio, que era lo que decíamos, es decir, en lugar de que haya sido un trauma el 27 de febrero de 1989, que la gente se haya quedado en silencio, el país seguía, digamos, haciendo ruido. Los estudiantes seguían protestando en las universidades, en el interior de la República y el gobierno seguía reprimiendo y asesinando a estudiantes. Disculpa que te interrumpa, Gintu, lo que pasa es que han pasado 21 años, han pasado ya más de dos décadas y tal vez algunos de los jóvenes, producto del manejo de algunos medios de comunicación, tiendan a decir, bueno, eso es lo que usted aprecia o lo que usted dice, pero hay un testimonio real y aquí lo tenemos. Sería bueno mostrar, que es justamente lo que tú estás diciendo, vamos a mostrarlo, tú lo muestras. Además, Gintu, como decía Ernesto, periodista del Diario Globo, y aquí están reseñados los hechos que de algún modo precedieron al 4 de febrero del 92. Claro, porque recordemos que cuando Carlos Andrés Pérez asume el poder, anuncia un paquete de medidas y anuncia un paquete de medidas que sin duda iba a poner al país en una situación de crisis mucho mayor y que iba a atentar, sobre todo en contra de las clases más pobres, que en ese momento comían perra harina, que vivían en una situación de miseria. Aquí hay, por ejemplo, un periódico del domingo 26 de enero de 1992, previo al 4 de febrero. Más impuestos para cubrir el déficit. No sé si se pueda... Sí, ahí lo vamos a mostrar. Ajá. Este ya era una amenaza. Es decir, el paquetazo anunciado en 1989 se iba a cumplir a pesar de todo el suceso, que los sucesos, masacres, protestas que ocurrieron en 1989. Aquí hay este otro que nos dice, Caparán, hueco fiscal con el macrofondo. Estas eran las intenciones del gobierno de Pérez de seguir endeudando a la población, aparte de toda la situación de violación de derechos humanos. Los empleados públicos que en ese momento estaban solicitando aumento de sueldo, les dijeron, no, no habrá aumento de sueldo. Si los empleados públicos no van a tener aumento de sueldo. Recordemos, en ese momento había huelgas... Vamos a levantarme aquí para ver. Si quieres, permítenme, yo te lo muestro acá. Perfecto. Había huelgas de magisterio. El magisterio, recordemos, los maestros en la calle, porque no les pagaban. Fue el gobierno de Chávez, dos décadas después, que asume y que cumple con la deuda social del magisterio. Estaban en huelga los trabajadores tribunalicios, permanentemente en huelga los tribunales paralizados, porque habían problemas de deudas con ellos. Mira tú el que se refiere a este, en tema de las universidades. La universidad central fue por lo menos dos veces allanada, antes del 4 de febrero. Sí, por el grupo Lince y por otros cuerpos policiales que tenían, además, entre sus... Pero hay uno, creo que hay en ese periódico, están cifras de muertos, de muertos estudiantes. Sí, aquí están. Esta foto corresponde a una situación no solo en la UCB, sino también en el pedagógico de Caracas. Encendida la ciudad, el caballero Mejías, el Fermín Toro, el licio Andrés Bello, la universidad central, el pedagógico. Es decir, en Monaga, en Mérida, asesinaron a un estudiante universitario y eso también convulsionó. Es decir, había toda una situación que generaba en el país privatizaciones como el tema de Biazza, la amenaza de privatizar las empresas, la industria petrolera. Además, una amenaza que se estaba concretando en el gobierno de Caldera. Por allí hay una de esas portadas, está Teodoro Petkoff retratado con Carlos Andrés Pérez, hablando del tema de la privatización. Y Eduardo Fernández. Y Eduardo Fernández. Había todo un plan y, por supuesto, los precios, la carne... Allí dice, mira, 8 mil millones le bajan al presupuesto. Lo que pasa es que no tenemos ni tiempo ni posibilidades, pero hay una de estas portadas que dice 260 bolívares costará el kilo de carne a partir de hoy. Mira esto. Y eso fue después del 89, es decir, después del Caracaso, después de la situación de protesta masiva que había precisamente por el acaparamiento, por los altos precios, por la falta de solidaridad social con la población. Todo eso se estaba dando. Y, por supuesto, que quienes estaban sufriendo las consecuencias eran los estudiantes de clase media, los estudiantes universitarios, las amas de casa. Entonces, eso nadie podía negar que en el país había condiciones objetivas para que hubiese un levantamiento militar, sea por Chávez o por cualquier otro militar que en ese momento tuviera ideales bolivarianos, ideales revolucionarios, que hubiese capitalizado como lo hizo Rafael Chávez Frías, le tocó a él y a ese grupo de comandantes del 4 de febrero asumir. Así lo vivió Gindo Andere como reportera de sucesos del diario El Globo. Del diario El Globo. Bueno, yo era reportero del Nuevo País y me correspondió ir a la sesión que ese lunes realizó en forma extraordinaria el Congreso de la República, entonces era como el Congreso bicameral, las dos cámaras, Senado y Diputados, y presencié ese debate sumamente interesante que se dio a propósito del decreto de suspensión de garantías constitucionales. Y recuerdo que en aquel entonces era secretario del Senado, Rafael Quiroz, el economista Rafael Quiroz, del Partido de Asunción Democrática en aquel entonces, y yo le escuché decir, yo era un chamo reportero, le escuché decir que Pérez, el presidente Pérez, contra el que se habían alzado los militares, encabezado por Chávez, había pedido que se transmitiera en cadena la sesión, porque tenía expectativas positivas de que el discurso del presidente Caldera, como había ocurrido el 27 de febrero, pudiera traer tranquilidad al país. Y resulta que Caldera, un dirigente político de mucha veteranía, cuando observa el desarrollo de los acontecimientos y ve que los militares patriotas no eran unos gorilas ansiosos de poder, sino que eran unos hombres que estaban consternados por el rumbo histórico que llevaba el país, y que estaban planteando un rumbo distinto, pues Caldera decide montarse sobre la ola del 4 de febrero y da un discurso en el que, en lugar de condenar de manera categórica, tajante, sin dudas, el golpe, lo que hace es reivindicar, de alguna manera, el que había las condiciones para que estos jóvenes oficiales se alzaran. Es histórica la frase de Caldera, según la cual no se le puede pedir a un pueblo que salga a defender la democracia mientras tiene hambre. Y las rectificaciones que pide Caldera desde esa sesión al gobierno de Pérez. ¿No sería también que observa la reacción del pueblo precisamente con respecto al golpe? Por supuesto, y calcula su olfato político, que no hay que desestimar, pero fíjate tú, entonces ocurre lo siguiente, que el 4 de febrero produce dos presidentes. Así es. Porque el primero es Caldera, que gana porque se muerta en esa ola del 4 de febrero promete la liberación de los oficiales patriotas. Y por supuesto eso generó una, digamos, una ola positiva. Una parte del país votó por Caldera. Hubo también un movimiento importante alrededor de la causa R, posteriormente, que después fue desfigurado. Y después Chávez en el 98 decide tomar en el 97, en julio del 97, la vía electoral para su lucha y se convierte abrumadoramente votado por el pueblo venezolano en el presidente de esta nueva era que hemos estado viviendo desde el año 98. Esa sesión del Congreso, entonces, es uno de los hechos más simbólicos del 4 de febrero del 92. Es justamente uno de los hechos que vamos a comentar a regreso de la pausa, Ernesto, porque además tenemos la opinión de la gente acerca justamente de ese discurso de Rafael Caldera desde el Congreso de la Nación. Establecemos nuestra segunda pausa en este programa Mesa Informativa. Antes le colocamos en sus pantallas algunos elementos que forman parte de la gestión del Gobierno Nacional. observarán ustedes una nueva forma de hacer política, una nueva forma de dirigir políticas para la construcción de viviendas. En sus pantallas ustedes van a apreciar lo siguiente. Se trata del complejo habitacional Ciudad Tabacare, ubicado en la ciudad de Varinas. Alberga 2.624 familias llaneras que mantienen sus luchas sociales para consolidar la organización del poder popular en esta zona de los llanos venezolanos. Se trata de una obra de la revolución. Así se hace en revolución. Ya venimos. Continúa la Mesa Informativa a través de Venezolana de Televisión. Se incorpora a la misma el gobernador del Estado Táchira y uno de los rebeldes, el 4 de febrero de 1992, José Gregorio Bielma Mora. Con él también estaremos analizando los hechos de hace 21 años. Antes tenemos que presentar para ustedes lo que dejamos pendiente al término del corte pasado. Se trata de la intervención de Rafael Caldera, expresidente de la República, en el Senado, justamente ese día, en sesión extraordinaria, el 4 de febrero del 92, parte de lo que dijo. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Decía Ernesto Villegas, Rafael Caldera se montó sobre la ola de las causas desde el 4 de febrero y no solamente él, otros de los parlamentarios para entonces. Entre ellos, digamos, no fue uno de los que se montó sobre las causas, pero formaba parte del extinto Congreso de la República. Se trata de Ramón Guillermo Aveledo, hoy uno de los jefes principales de la Mesa de la Unidad Democrática, quien al parecer no respaldó en plenitud lo dicho por Caldera y algún, digamos, algún gesto que lo refleja, fue su posición luego del discurso de Caldera. Vamos a observar estas imágenes. Muchas gracias, ciudadanos senadores, ciudadanos diputados. Bueno, allí estuvo Ernesto Villegas. Así es, le di la palabra Caldera, lo felicito y todo. ¿Y a todos esos gestos qué significarían? En ese momento le di su mano y lo felicité, le dije, después, al rato, ¿no? Claro. Y a Bimoral es bello, ¿no? A él no ha habido muerte a los golpistas. Vamos, también tenemos eso, ahorita lo vamos a mostrar. Oye, y Vielma Mora, ¿se habrá enterado de ese discurso? ¿Dónde estaba Vielma Mora en ese momento? Estábamos presos. Estaban en los órdenos de la dirección de la incidencia militar, ¿no? A ese entonces estaba el comandante Hugo Chávez, comandante Orte Contreras, Urde de Fernández, a Cotachirino y, por supuesto, a Arias Cárdenas. Y su hijo comandante, dos mayores, segundo comandante, el teniente Almeida Flores y mi persona estábamos presos en los sótanos de la dirección de la incidencia militar. ¿Dónde le correspondió a Vielma Mora a actuar? Bueno, yo empecé el día lunes 3 de febrero, ¿no? La delicio del Gran Mariscalía de Alcucho, Antonio José de Sucre, esta vez ya de guardia. Ese día, por supuesto, se comenzó la operación militar que estamos actualmente conociendo, ese que es Zamora, empezamos esa operación militar y yo a las 10 de la mañana, que tenía la orden de operaciones de entregar junto a Diosdaro de Rondón, yo estuve con Diosdaro de Rondón y con el actual general de brigada Noel Martínez entregando toda la munición, todo el armamento, para, por supuesto, fortalecer a una unidad de militares dentro de los frutas que no tenían armamento para actuar ese día. Entonces ya estuvimos de mensajero, llevando información, haciendo de correos, coordinando esa comunicación, porque yo comencé el día lunes a las 10 de la mañana con Diosdaro de Rondón y después, por supuesto, participamos en la noche, yo estuve en las inmediaciones de Miraflores, estaba en Miraflores con Ronald Blanco de la Cruz, cumpliendo instrucciones y, por supuesto, directamente en la acción militar que hubo esa noche, el 4 de febrero. Camarada, ¿ustedes se imaginaron en aquel momento que eso que estaban haciendo iba a tener posteriormente la trascendencia histórica que tuvo, no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina y para los pueblos del mundo? En ese momento de fragor, de combate, de sueños, ¿no? Hay que estar ahí en una situación candente, una situación de mucha tensión, ¿no? Sobre todo comprometidos porque ese día había una delación, usted lo sabe, hubo una delación ese día. Prácticamente a las 2 de la tarde estaba el golpe militar delatado, estaban unidades militares, por supuesto, haciendo lo que se llama ronda mayor, dando vueltas en el Fretil, vigilando a todos los oficiales, todo el mundo acantonado, todo el mundo prácticamente a cuartelamiento tipo A y porque había un rumor, una situación complicada, nosotros estábamos enrumbados a una acción militar que, como dice el señor presidente Hugo Chávez, esa noche de sueños, esa noche tenebrosa, esa noche decidimos enrumpir contra una cuarta república corrupta, con unos líderes perdidamente arrodillados al Fondo Monetario Internacional, al Paquete Internacional de Medidas, que quería aplastar al pueblo soberano, al pueblo de liberación bolíva, y por eso rompimos, además que veníamos también con una carga, ¿no? Una carga criminal que fue el 27 y 28 de febrero de ese año, de 1989. Hoy. Yo quería preguntarle, gobernador, a 21 años de la intentona de esta rebelión, ¿se puede decir quiénes fueron los delatores o no se puede...? Sí, el capitán Jimón Álvarez, desde acá en Mediterráneo de Venezuela, el comandante Chávez, alejaba mucho dolor, y eso porque pertenecía a su grupo de música venezolana, era un hombre nuestro, muy querido, pero por supuesto, en ese momento, se doblegó y se entregó a la Cuarta República, se entregó a ese grupo de generales corruptos que había en aquella época, que no estaba en sintonía con la Fuerza Armada, no estaba en sintonía con un pueblo que estaba verdaderamente, estaba asqueado de toda una actividad de arrodillarse al imperio norteamericano, eso que hemos hablado, que estaba metido dentro de la Fuerza Armada, dentro de las escuelas militares, estaba la misión militar norteamericana, que prácticamente nos daba doctrina, ideología y formación. Nosotros estudiamos con todos los libretos militares norteamericanos, con manuales militares de esa gran escuela de maldad, de crimen, como fue la Escuela de las Américas, que sembró de terror en América Latina, y que por supuesto no quería nada con la izquierda. ¿Qué pensarán esos instructores de la Escuela de las Américas cuando ahora vean la televisión venezolana y observen, por ejemplo, a un general Wilmer Barrienton, dando ese discurso que dio, o a Diosdado Cabello, con su uniforme patriota, dando ese discurso que dio? Por cierto, que en ese lugar donde ocurrió esto, el acto central, fue el Museo Histórico Militar, ¿verdad? El Cuartel 4F. Y yo quisiera, disculpen ustedes, que yo me metas, que es que hoy tú tienes una anécdota muy interesante. Porque estuvo allí. Porque estuvo allí hace 21 años. Bueno, eran las 12 de la noche, cuando ocurre la intentona, yo llamo a mis jefes inmediatos para irme al Globo, porque yo quería un carro para salir. Y me dijeron, no, quédate tranquila, espérate, vamos a ver qué pasa, y luego llegas al periódico. Cuando llego al periódico, bueno, sorteando, le ocultaba al taxista que había una intentona, ¿no? Llego al periódico, pues los grandes periodistas se habían llevado todos los carros, Gustavo Van Loxton, Eduardo del Preti, Iris Castellán. Y nos quedamos nosotros sin carro, y llega uno de los de publicidad, vendedor, y me dice, yo los llevo. ¿Para dónde van ustedes? A mí me mandaron para el 23 de enero, para la avenida Sucre. Y me voy con el fotógrafo, llegamos y empezamos a hacer toda la cosa, y de pronto cuando vemos y buscamos el carro, el tipo se había ido, se asustó y se fue, y nos dejó en medio de la avenida Sucre, solos, ¿no? Y entonces yo estoy parada así, en medio de la avenida, y de pronto pasa un carro, Malibú, de esos que alquilaba el diario de Caracas en ese momento, y van unos periodistas todos amoñoñados, y va, él va, Romero, y me dice, ¿qué hacen ahí? Bueno, que nos abandonaron. ¿Para dónde van? Vente, nosotros vamos para el Museo Militar. ¿Por qué? Ahí tienen al tipo. Y entonces, ¿a qué tipo? Al de la intentona, al peniente. Nos montamos como pudimos, nadie sabía quién era. Llegamos y, bueno, empezamos a preguntar, y yo, bueno, ¿cómo se llama el hombre? Bueno, es un teniente, coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Y nos quedamos ahí esperando, en eso, yo recuerdo que hay un equipo de televisión, que no sé si es la gente que en ese momento era de RCTV, que llegó sin periodista, y me dan incluso que les agarre el micrófono, ¿no? Porque por solidaridad hacíamos esas cosas. De pronto sale el teniente coronel, y a mí no me dio tiempo ni siquiera de sacar un grabador. El hombre habla, y yo sentí la misma impresión de todos los venezolanos y venezolanas cuando él se pronuncia. Es eso de la valentía del hombre de asumir su responsabilidad, al punto que yo recuerdo que todas las palabras que dijo Chávez yo me las aprendí. Cuando yo llegué al periódico, yo transcribí exactamente lo que el hombre había dicho, porque me lo aprendí como un poema. Y por supuesto fue para mí una cosa muy rara, porque era militar, y yo sentí en ese momento la confianza en Hugo Chávez. Yo decía, este tipo, si no lo matan, puede ser un presidente en este país porque asume su responsabilidad. Creía yo que era la única que sentía eso. Y después, hablando con la gente, escuchando los testimonios, todos sentíamos lo mismo. Yo creo que hay un hecho importante que tú señalabas ahí, y yo creo que se resume en una palabra, fue la profunda desconexión de la clase política de aquel momento con la realidad que estaba viviendo el pueblo. Y eso fue lo que sí supo interpretar, lo que sí interpretaron los militares y los dirigentes que participaron en esa heroica gesta del 4 de febrero, y que evidentemente ha sido así recibido por el pueblo, que incluso yo creo que lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero que nos vamos con el testimonio de la señora Bernarda. Así es, agradecemos al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Villalba Mora, el ministro de Comunicación e Información que en nuestro estado llega, a nuestra invitada, a nuestra periodista invitada del día de hoy, Hindú Ander, y lamentablemente por esta dinámica de esta jornada especial, no hemos tenido el tiempo suficiente para mostrarles a ustedes los distintos elementos, pero sigan ustedes en la sintonía de Venezolana de Televisión, que hay mucho más para el análisis. Hindú no fue la única que estuvo allí cerca del presidente Hugo Chávez, la señora Bernarda también, vecina del cuartel San Carlos, del antiguo Museo Histórico Militar. Esto fue lo que dijo, con ello nos despedimos. Muchísimas gracias, nos vemos mañana a partir de las 5 y media de la tarde. Cuando los veo es que están todos los soldados de boinas rojas, porque no les había visto el emblema que tenían aquí. Estaban todos en la cerca, completo. Hay una mata que está ahí en la cerca del cuartel, y cuando vi fue mi presidente ahora de la república, mi muñequito bello, que estaba con unos monículos, eso sí, pegado junto a un guí, que él dejó el guí ahí. Bueno, pasó todo, yo tenía un hijo sirviendo, él llegó y me dijo, mamá, ¿qué pasó? Le dije que no había pasado nada. Y él dijo, mamá, esos son los de sus retos que estaban ahí. Prendí la televisión, lo veo a él, y entonces digo, en tremenda broma te metiste, muchacho. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo como aquí, donde estamos con nosotros. Aquí está un pueblo de Panamá. Usted es un patata. ¡Qué vivan los hijos de hijas de Chávez! ¿Qué vivan los hijos de mi pueblo? ¡Qué vivan los hijos de Chávez! Gracias.